Dama So López Serrano alias El Mini Leak, hijo de Dama So López Núñez alias El Licenciado, reapareció públicamente y ofreció entrevistas exclusivas a periodistas. Uno de ellos fue Luis Chaparro, quien en su perfil de la red social X antes Twitter, dio a conocer que El Mini Leak le ofreció una entrevista exclusiva en las afueras de Los Ángeles. El periodista publicó dos fotografías de los encuentros que tuvo con El Mini Leak, anunciando que la misma será difundida el próximo sábado. El periodista Luis Chaparro indicó que durante la entrevista, López Serrano le narró como El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y su padre Damaso López Núñez el Licenciado, entregaron cerca de 10 millones de dólares a Genaro García Luna, para que el cártel de Sinaloa pudiera operar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Asimismo reveló que el cártel de Sinaloa ordenó apoyar a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial de 2012 de la cual resultó electo, pero que sin embargo, los chapitos habrían desacatado las órdenes, y brindaron su apoyo al presidente López Obrador. Por otra parte en una entrevista concedida a la periodista Anabel Hernández, y publicada en el medio Deutsche Bell, el Mini Leak reveló los nexos que Omar García Harfuch mantuvo con el cártel de Sinaloa durante el sexenio de Peña Nieto, cuando se desempeñó como titular de la agencia de investigación criminal. De acuerdo con López Serrano, en 2017 los chapitos habrían sobornado al aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para detener a su padre Damaso López Núñez el licenciado, quien fue capturado en mayo de ese año, y en julio de 2018 fue extraditado a Estados Unidos. Según narró el Mini Leak a la periodista Anabel Hernández, los chapitos habrían sobornado a García Harfuch pues querían fuera del negocio del narcotráfico a su padre, pese a su estrecha relación con el cártel de Sinaloa. El dinero según el Mini Leak, fue conseguido por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, actual líder de los chapitos, quien pidió 2 millones de dólares a un narcotraficante identificado como Gabriel Valenzuela, para dárselos a García Harfuch. Sin embargo según el Mini Leak, de ese total únicamente le fueron entregados 800 mil dólares a García Harfuch, ya que 600 mil le fueron entregados a El Pollito, quien entonces era el secretario de su padre y quien fue quien reveló su ubicación, y el resto se lo quedó Iván Archibaldo el chapito. Él fue el que capturó a mi papá por un soborno de los chapitos, también detuvo a mi mamá, le sembró droga y le robó a mi papá, aseveró el Mini Leak sobre García Harfuch. Añadió que además, García Harfuch le habría robado cerca de 2 millones de dólares a su padre, luego del operativo realizado que derivó en su captura. Señaló que el dinero estaba dividido en dos lugares, en un departamento de su padre, y en el inmueble donde detuvieron a un trabajador de su papá apodado el Chompiras en Azcapotzalco. Sin embargo ese dinero no fue reportado ante la entonces Procuraduría General de la República como parte de lo decomisado. La periodista Anabel Hernández señala en su publicación que para corroborar los señalamientos del Mini Leak, contactó a agentes de la DEA adscritos en esa época a la Embajada de Estados Unidos en México. Me confirmaron directamente esta semana, que existen grabaciones de comunicaciones intervenidas por la DEA a grupos criminales mexicanos, en las que detectaron un modus operandi de García Harfuch y su equipo, para quedarse con dinero y droga encontrado en operativos que realizaba la agencia de investigación criminal, con información de inteligencia compartida por el gobierno norteamericano, indicó Anabel en su columna publicada en Dodge Bell. Pero las intenciones de García Harfuch, según el Mini Leak, no solamente eran detener a su padre, sino matarlo a él mismo. Ese era el acuerdo que había llegado con los chapitos. ¿Qué iba a hacer como que yo me defendí, que los ataqué, que los enfrenté y me iban a matar?, señaló a la periodista Anabel Hernández durante la entrevista. Respecto a su relación con los chapitos, el Mini Leak señaló que desde que tenía 15 años, convivió con los hijos del Chapo, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán. Primero solo eran compañeros de fiestas, luego comparsas en el tráfico de drogas, y señaló que él fue testigo de la evolución de los chapitos dentro del cartel de Sinaloa. El Mini Leak afirma que el poderío de los chapitos lo han fundado en base al terror y la corrupción en todos los niveles de gobierno, y confesó que él mismo, cuando era parte de la organización criminal, pagó sobornos a autoridades, lo cual afirma es indispensable para poder operar. ¿Usted qué hacía con su dinero proveniente del narcotráfico? Dígame cinco cosas en que gastaba más ese dinero, en orden de importancia, cuestionó Anabel Hernández al Mini Leak. A lo que éste respondió, en grupos musicales, alcohol, comprar propiedades, armas y equipo para mi gente, yo creo que esas cuatro cosas. Pero en sí en lo que se iba todo el dinero era en pagar al gobierno, pero eso es algo que tenía que hacer, sí o sí. En Sinaloa el cártel Manda, pone al gobernador, a presidentes municipales, senadores, diputados, síndicos, afirmó contundente el Mini Leak. También relató a la periodista Anabel Hernández sobre la guerra que se suscitó entre los damaso y los chapitos, tras el último arresto del Chapo Guzmán. Señaló que tras la extradición a Estados Unidos del Chapo en enero de 2017, un mes después, se desató la disputa con los chapitos, por el control de la facción criminal. Afirmó que los chapitos no solo los querían a él y a su padre fuera del negocio de tráfico de drogas, sino que querían exterminarlos. Tras la detención de su padre Damaso López Núñez el licenciado en mayo de 2017 en la Ciudad de México, y cuando el Mini Leak recibió información de que los chapitos querían asesinarlo, fue cuando decidió en julio de 2017 entregarse a las autoridades estadounidenses. Se convirtió en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses, luego de haber recibido una condena de cinco años de prisión por narcotráfico. Es considerado como el narcotraficante mexicano de mayor rango que se ha entregado personalmente a las autoridades estadounidenses. Gracias a su cooperación con el país vecino y su acuerdo de culpabilidad, solo recibió cinco años de prisión. De 2005 a 2017 formó parte del cartel de Sinaloa. Su padre Damaso López Núñez el licenciado fue brazo derecho del Chapo Guzmán durante 16 años, y fue así como se introdujo al mundo del narcotráfico. Su carrera criminal corrió en paralelo a la de los chapitos, a quienes conoció desde su adolescencia. Damaso López Serrano el Mini Leak obtuvo su libertad condicionada en 2022, actualmente es testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y una de las piezas clave en los procesos judiciales abiertos en ese país contra Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán conocidos como los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán.